Hola soy Santiago y el día de hoy voy a hablar sobre la crisis del agua en Cabo. Hace poco salieron unas noticias muy tristes y preocupantes. La ciudad del Cabo, la segunda ciudad más grande de Sudáfrica con cuatro millones de habitantes, se va a quedar sin agua el 11 de mayo. Este día se le va a llamar el día cero. La escasez de agua se debe al incremento de la población, la falta de lluvia y el desperdicio del agua. A pesar de los intentos por conservar el agua, a la población se le han dado órdenes de no gastar más de 50 litros de agua por día. Esto es algo ya de por sí complicado. Nosotros gastamos aproximadamente 50 litros para bañarnos, 10 para bajarle al baño y otros 15 para cepillarnos los dientes. Cuando el gobierno se dio cuenta que esto iba a ser algo complicado, decidió hacer plantas desalinizadoras satelitales. Esto, esto era porque son baratas de poner y luego baratas de quitar más tarde. Pero viendo cuando lo que pasó en Dubái, cuando ellos la usaron, se ve que el proceso tardó aproximadamente 10 años y en este momento no se tiene todo ese tiempo para trabajar en ese proyecto. La población también ha intentado aportar algo para conservar el agua. Han empezado a dejar de hacer actividades como no usar demasiado la lavadora, está prohibido lavar el carro. Han empezado a darse ducha de sólo dos minutos y el agua que les sobró de cepillarse los dientes la usan para limpiar el sanitario. Hay que empezar a concientizar sobre esto porque, aunque haya pasado en Ciudad del Cabo, no hay que ser ajenos. Esto puede pasar en México, sobre todo en Hermosillo. Somos una región árida y seca, con escasez de lluvia. Esto hace que una vez hace unos años hubo algo llamado tandeo. El tandeo significa que se tuvo que controlar el agua porque había muy poca. Hoy en día la mayoría de nuestra agua viene de las presas que se encuentran cerca o alrededor de la ciudad. Hay que intentar hacer acciones como dejar de tardar tanto en bañarnos, no tardar mucho en cepillarnos y no tirar tanta agua. Se recomienda usar un vaso. Ah, cuando le vemos el carro, hay que en vez de lavarlo con manguera, como se hace la mayoría de las veces, usar una cubeta y así gastarnos mucha menos agua. Yo soy Santiago, de Generación Touch. Los espero en mi próxima colaboración. ¡Gracias!